Música Hola Carabillo, ni la pensemos, eh No, ni la pensemos Cerramos los ojos y vamos, no más Ni la pense, ni la pense Que se hagan agua los helados, loco Vamos a ver que hacemos Música Apedraza Ahí está, para Cristito Que lo mira por TV No, no, impecable, impecable Te queda mejor que los suspensores, eh Teníamos una caída libre ¿De cuánto? De 1500 metros ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? No, de 25, a 30 segundos ahí en... Caída libre Sí La caída libre Inicialmente, cuando salimos del avión Necesito que tomes una posición Ah, en esta de ahora Que si no la tomas y te olvidas No tengas problemas Ahí vas a sentir que yo te voy a acomodar Por eso ahora, a medida que te voy enganchando te digo, vamos a subir el avión, viste, desenganchado. Después a una determinada altura yo te voy a enganchar y a otra altura te voy a manipular. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!